¿Cuál es el cuarto encuentro de la palabra? Paraguay es de noche y aquí en Corea es de mañana. Y como acá en Corea el horario está más adelantado, o sea que yo estoy en el futuro de ustedes. Y en el caso de ustedes, ustedes fueron a trabajar, volvieron a la casa, no sé si ya cenaron o no. Y cuando termina la reunión, entonces es muy bueno para que ustedes tengan comunión. Y en el caso de hoy, después de que termine, ustedes van a tener el tiempo tan maravilloso de reunirse en grupo. Y estamos pasando situaciones opuestas. Y en esta noche, por ejemplo, va a estar testificando un diácono de Corea. O sea que para ustedes sería de la mañana, mañana por la mañana sería, ¿no? Yo estoy muy agradecido de que como sea la situación, el hecho de que nosotros podamos compartir y tener comunión. Y hoy vamos a leer desde Génesis, capítulo 17, desde el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró ante su rostro y Dios habló con él, diciendo, De aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y de a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, y toda la tierra de canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nosotros muy a menudo escuchamos del siervo que la vida de fe es muy fácil. Para aquellos que ya recibieron la salvación, recibir la salvación es difícil o fácil? Es muy fácil, ¿es así? Pero para aquellos que aún no recibieron la salvación, recibir la salvación es muy difícil. Y los que no conocen la vida de fe, para aquellos, entonces le parece muy difícil la vida de fe. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está manifestando el corazón de Dios. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra y con el corazón de Dios, nosotros tenemos agradecimiento y podemos ver que la palabra de Dios nos hace benditos. Pero cuando nosotros desconocemos el corazón de Dios, desconocemos quién es Dios, entonces tenemos temor de Dios y pensamos de que Él es quien nos busca. Bueno, cuando nosotros pensamos acerca de la salvación, 많은 사람들이 구원을 받기 위해서 노력을 하고, 또 수고하고, 또 정말 열심히을 냅니다. Podemos ver que muchas personas se esfuerza, trabaja y se esmera para recibir la salvación. Pero nosotros podemos ver que el corazón de Dios es que todos alcanzan la salvación. Entonces, si el corazón de Dios es que todos alcanzan la salvación, el camino de la salvación Dios habrá hecho fácil. Quiere decir que Dios no hace que el camino de la salvación sea difícil o algo vago. Cuando uno está en el colegio o en la escuela, nosotros podemos ver que cada profesor tiene su característica. Cuando yo estaba en el bachiller, había profesores que hacía que las preguntas de los exámenes sean fáciles para que uno pueda tener más puntaje. Y había profesores quienes hacían como una o dos preguntas que no se pueda responder para que nadie obtenga, obtenga total de puntos. Entonces, cuando nadie obtenía total de puntos, ese profesor se ponía muy contento. Pero una vez, un compañero obtuvo total de puntos. Y entonces le hizo pasar enfrente. Y le pegó por la cabeza, le dio un toque diciéndole, ¿Cómo tú resolviste todo? ¿Sacaste total de puntos? O sea, que era un profesor un poco muy especial. Y el corazón de Dios es de que todas las personas puedan obtener la vida eterna para que puedan entrar en el reino de los cielos. Y Satanás hace que nosotros malinterpretemos el corazón de Dios y nos quita la libertad y hacia Dios. Vamos a ver un poco la palabra de Números. Números, capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y 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 te bendiga. Jehová te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga. Jehová te bendiga y 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 te bendiga. Aquí está mencionando el corazón de Jehová que nos quiere bendecir, que nos quiere guardar, que nos quiere hacer resplandecer nuestro rostro y que nos quiere poner paz. Esos los que no es por el hecho de que el pueblo de Israel haya obedecido bien a las palabras de Jehová. No es por sus obras, sino que es por la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Pero el pueblo de Israel sin conocer el corazón de Dios quiso recibir la bendición tratando de obedecer la palabra de Dios. Y cada vez que se revelaba su iniquidad o su debilidad, ellos cerraban su corazón y tenían temor hacia Dios. Dios, independientemente de nuestras obras, Dios nos quiere dar paz, Dios nos quiere bendecir y guardar. Yo después de recibir la salvación, yo viví mucho tiempo encerrado por mis debilidades y defectos. Y muchas veces cuando venían las dificultades o los problemas, yo pensaba que era por mi soberbia, era porque yo no seguía la palabra de Dios. Pensaba de esa manera. Entonces, yo tenía el corazón de querer hacer bien las cosas. Entonces, para mí vivir la vida de ministro, vivir la vida predicando el evangelio era de gran carga. Entonces, cada vez que me exhortaba o cada vez que el cielo tenía comunión conmigo, en vez de tener gozo o agradecimiento, tenía carga en mi corazón. Entonces, cada vez que quería hacer mejor, quería hacer bien, entonces aumentaba más la carga. Dios no es quien nos dice a nosotros para que hagamos algo bien. Dios desea trabajar en nosotros. Dios desea que nosotros creamos en el que va a trabajar. En principio, yo pensaba que Abraham era muy diferente a mí, que era un gran hombre. En principio, yo pensaba que Abraham era muy diferente a mí, que era una persona muy diferente a mí, que era una persona sumamente común y corriente. Yo pensaba que Abraham era un hombre lleno de defectos y debilidades. Dos veces engañó diciendo que su esposa es su hermana. Y en vez de creer en la promesa de Dios, creyó en la situación. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 16, podemos ver que tomó a la sierva, agar, y nace a través de ella, Ismael. También podemos ver que cuando llegó el hambre en la tierra de Canaan, baja a Egipto. Si nosotros vemos todos estos aspectos de Abraham, podemos ver que no era un hombre perfecto. Abrahami, 처음부터 하나님의 약속을 믿는, 믿음을 가진 것은 아니었다는 사실이죠. Podemos ver que Abraham no era un hombre de la fe desde el principio. Abrahami, Ismael, a la que casi, que 하나님의 약속을 받은 후, 10년 후에, 그런 인간적인 방법을 또 취했던 모습을 볼 수 있고요. Podemos ver que después de que tuvo a Ismael, después de 10 años llega a tener su hijo. 또 이제 Abraham이 86세, Ismael을 낳고, 오늘 또 99세에 하나님의 Abraham에 나타나셔서 놀라운 하나님의 의지, 하나님의 뜻을 말씀합니다. Y a los 86 años, él llega a tener a Ismael. A los 99 años, Dios nuevamente le habla acerca de la voluntad que tiene hacia Abraham. 하나님의 Abraham, 믿음을 가질 수밖에 없도록 75세 때 하나님이 Abraham을 부르셔서 약속을 하셨고. Dios le habló a Abraham, a los 75 años de edad, para que él no pueda menos que tener fe. 또 이제 장세기 15장에서 하나님이 Abraham에게 Eliezer이나 하나님 앞에 설기를 원하나이다 하면서 이제 그 하나님의 자식을 주겠다는 믿음이 없는 그 Abraham에게 또 하늘의 문별을 가르치면서 내 자손이 이와 같으리라고 말씀하셨습니다. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 15, podemos ver que Abraham le dice que Eliezer sea mi heredero. Entonces, Dios le muestra las estrellas de los cielos y le dice de que así será su descendencia. 자, 그런데 Abraham 16장에서 또 이제 인간적인 방법으로 요정을 취해서 자식을 낳죠. Pero nuevamente en el capítulo 16 de Génesis utiliza la manera humana tomando a la sierva Agar. 그래서 13년이라는 세월이 지난 이후에 하나님이 또 Abraham에 나타나셔서 이제 하나님이 또 Abraham에 약속을 하십니다. Y después de que pasan 13 años nuevamente aparece Dios y le hace la promesa nuevamente a Abraham. Y Abraham no puede menos que ser engañado por Satan y seguir su situación. Y nosotros podemos ver que Dios nuevamente hace que Abraham pueda salir de sus pensamientos y pueda obtener la fe. Si nosotros vemos en Romano capítulo 10, versículo 17 dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tener la fe no es que nosotros debemos de esforzarnos. 여러분, 그 믿음이 들으면서 난다고 했기 때문에 반드시 말씀을 듣는 자는 믿음이 나게 돼 있습니다. O sea que la fe es por el oír. Aquel que oye la palabra no puede menos que tener la fe. 자, 그래서 오늘 창세기 17장에 하나님이 Abraham의 99세 때 나타나셔서 Entonces podemos ver que a los 19 años de edad Abraham, Dios aparece a Abraham 하나님은 Abraham에게 나는 전능한 하나님이라고 너는 내 앞에 생활이 완전하라고 말씀했습니다. Y Dios le dice a Abraham que él es omnipotente 여러분, Abraham을 부르신 하나님은 완전한 하나님이시죠. 전능한 하나님이시죠. Quien le llamó a Abraham es omnipotente 여러분, 그러면 이 Abraham은 전능하신 하나님의 손 안에 있는 사람입니다. O sea que Abraham se encuentra en las manos del omnipotente quien es todopoderoso. 여러분, 이 사실이 정말 중요하죠. En realidad esta verdad es sumamente importante. 자, 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 이렇게 말씀합니다. Y le dijo que debía ser perfecto delante de él 이런 전능하신 하나님이라고 말씀하시면서 diciendo de que él es omnipotente Abraham 보고 하나님 앞에 행해서 완전하라고 이야기를 하는데 Y le dice de como él es él es perfecto le dice a Abraham 여러분, 이 이야기는 정말 Abraham이 완전하게 되려고 애를 써라는 이야기가 아니죠. Y que sea perfecto no le está diciendo de que él tiene que procurar para ser perfecto 이런 거 전능하신 하나님 안에 있는 그 사실을 믿으라는 것입니다. Sino que crea que él se encuentra dentro del del quien es del quien es todopoderoso quien es perfecto 여러분, 저는 부산에서 살고 있는데요. Yo estoy viviendo aquí en la ciudad de 부산 가끔씩 서울에 강남교회를 갈 때가 있습니다. A veces yo tengo que viajar a 서울 그래서 한국에는 고속철도가 있는데요. Y en Corea hay ferrocarril 그래서 고속열차를 타면 이 부산에서 서울까지 한 2시간 45분 정도 걸립니다. Y si uno va de 부산 entonces demoraría 2 horas 45 minutos 고속버스를 타면 그 배 정도 5시간 반 정도 걸립니다. Porque si uno va en bus demora 5 horas y 30 minutos 그래서 새벽에 이제 이 부산에서 5시 열차가 있는데요. Y hay un tren que va a las 5 de la mañana 그럼 이제 서울의 수수라는 곳에 한 7시 45분 쯤 그렇게 도착을 합니다. Entonces uno llega allá en una estación llamada Susu en a las 7 y 내가 서울 에 가기 위해서 내가 막 뛰어가는 게 아니고 내가 또 운전해 가는 게 아니고 SRT SRT 라고 하는 열차를 타면 저절로 가는 겁니다. O sea que nada más yo tengo que subir a ese tren SRT 굉장히 굉장히 빨리 달리고 있는데요. Y eso va es muy muy es veloz 하나님이 말씀하시는 신앙의 세계 꼭 이와 같은 겁니다. La vida de fe que Dios habla es así es igual 우리가 천국에 가기 위해서 예를 쓰고 노력해야 되는 것이 아니라 예수님을 영접해야 되는 것입니다. 여러분 그 예수 그리토를 내 마음에 영접하면 내가 예수님 안에 들어가게 되는 것인데 여러분 이 열차를 타고 있으면 내가 책을 읽던 기도를 하던 또 잠을 자던 또 바깥 경치를 구경하던 나와 상관없이 서울로 저는 가고 있습니다. 하나님이 우리에게 복을 주시고 또 하나님이 우리에게 구원의 은혜를 베푸시는 이 모든 것이 이와 같은 것입니다. 하나님은 아브라함에게 일방적으로 약속을 하셨습니다. 2절에 2절에 보면 내가 내 은약을 나와 너 사이에 세워 너로 심히 번성게 하리라고 하셨습니다. 여러분 아브라함은 정말 자식을 낳으려고 했는데 자식을 낳지를 못했습니다. 아브라함 그래서 이제 인간적인 방법으로 이스마엘을 낳아서 자기 자식으로 여기고 살았습니다. 그런데 하나님은 그 이스마엘을 아브라함의 아들로 인정해 주지 않았습니다. 하나님이 주신 아들이 아니었습니다. 자 그런데 하나님이 오늘 이 아브라함에게 내가 너로 심히 번성게 한다고 이야기했습니다. 번성게 하리라고 하는 것은 하나님의 의지이죠. 여러분 아브라함이 하나님 앞에 엎드렸는데 하나님이 계속 계속 말씀을 하십니다. 너는 열국의 아비가 될지라. 또 하나님이 아브라함의 이름을 아브라함에서 아브라함으로 바꾸어 줍니다. 아브라함이라는 뜻은 존귀한 아버지라는 뜻이고 높은 아버지라는 뜻입니다. ¿Y qué significa 아브라함 significa el padre alto el padre honorable significa 여러분 아브라함은 구원을 받았으니까 또 아브라함이 하나님의 택함을 입었으니까 아브라함은 존귀한 자죠. Por supuesto 아브라함 recibió la salvación fue elegido y entonces era realmente un hombre de honor 여러분 구원을 받고 하나님의 택함을 입은 하나님의 자녀가 된 이 사실 얼마나 크고 놀랍습니까 여러분 내 죄가 사해지고 예수님의 피로 내 모든 죄가 사해져서 내가 의인이 되고 하나님의 자녀가 된다는 것 얼마나 복된 일입니까 realmente que haya recibido el perdón del pecado que haya sido justo que es hijo de Dios esto es gran bendición pero no le dejó vivir con el nombre del padre alto sino le cambió el nombre diciéndole Abraham que va a ser muchedumbre padre de muchedumbre o sea que significa cuál es el corazón de Dios que a través de Abraham muchas personas puedan recibir la salvación Dios dijo que todas las personas puedan llegar a obtener la salvación que todos puedan llegar a conocer la verdad por eso Dios preparó a Jesucristo entonces ¿qué dice la palabra Jesucristo no no vino a para juzgar sino para salvar 이런 이런 포도 새로 받은 농부들이 주인이 보낸 종들을 욕하고 때리고 죽였습니다 y aquellos aquellos labradores que le había prestado ellos qué hicieron cuando mandó a sus siervos lo golpearon hasta lo mataron 정말 악한 농부들 에게 이제 마지막으로 그 포도 주인은 사랑하는 아들을 보냈습니다 y a esos labradores de la viña el dueño que le envió a su amado hijo 자 내 아들은 저희가 내 아들은 공경하리라 하고 보냈는데 그런데 농부들은 생각하기를 이제 마지막으로 이 아들을 죽이면 이 포도 원이 우리 차지가 될 거라고 하면서 그 아들 마저 죽여버렸습니다 pero esos labradores de la viña que pensaron si nosotros matamos al dedero al hijo entonces esta viña será nuestra y le mataron al hijo en realidad el hecho que había mandado a los siervos y mandó más siervos no era para juzgarlo a ellos en realidad era para que ellos puedan arrepentirse de su maldad para derramar la gracia y misericordia pero ellos fueron arrastrados por el espíritu maligno y mataron hasta al hijo hoy en día muchas personas que están viviendo este mundo están rechazando a Dios de su Después de recibir la salvación, ¿cuál es su testimonio? Él dice que durante un tiempo él trataba de cumplir la ley pensando que eso era la voluntad de Dios. Dios no es que nosotros estemos cumpliendo todo el tiempo la ley para que nosotros podamos recibir la salvación. Dios desea y deseo que mediante Jesucristo nosotros podamos obtener la salvación. Y que significa Sarai? Significa que es persona prestigiosa. 그런데 이 Sarai라는 이름은 열국의 의미라는 뜻이죠. 하나님은 우리 한 사람 한 사람 정말 하나님의 은혜로 구원을 받게 하셔서 이제 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 섭리가 우리를 이끌어가는 그 삶을 살게 하시는데요. 하나님이 내가 너로 열국의 아비가 되게 함이니라 말씀하셨고 Dios está diciendo de que él va a ser que sea padre de muchedumbre de gente, Abraham. 6절을 보면 내가 너로 심히 번성케 하리니 나라들이 내게로 쫓아나며 일어나며 열 왕이 내게로 쫓아나리라. Dice en el versículo 6 또 7절을 보면 내가 내 은혁을 나와 너와 내 대대 후손에 사이에 세워서 영원한 은혁을 삼고 너와 내 후손에 하나님이 되리라. 8절을 내가 너와 내 후손에게 너의 우관은 이 땅 곧 가난 일경으로 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras y toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos. 여러분 여기에 보면 주체는 하나님입니다. 내가 되게 하리라 내가 하나님이 되리라 내가 번성케 하리라 하나님이 이렇게 말씀하고 있습니다. Aquí podemos ver que el sujeto es Dios Yo haré tal cosa Yo te daré tal cosa Yo haré tal cosa 여러분 이 참된 신앙의 세계는 내가 하는 세계가 아니고 하나님이 하시는 세계입니다. La verdadera vida de creencia no es la vida en donde uno mismo trabaja sino que es la vida donde Dios trabaja 여러분 내가 일하는 그 세계는 종교죠 Y si es que uno trabaja sería la vida religiosa 여러분 참된 이 신앙의 세계는 하나님이 일하시는 세계입니다. La verdadera vida de creencia es en donde Dios mismo trabaja 여러분 하나님이 정말 아브라함에게 계속해서 내가 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 그렇게 하나님이 하시겠다는 강한 하나님의 의지를 말씀하고 있는 겁니다. Continuamente Dios le está mostrando el corazón que él tiene Yo haré Yo haré Yo haré 아브라함이 결국의 아비가 되려고 하면 불가능하죠 Si es que 아브라함 mismo desea o trata de ser el padre de muchedumbre de gente eso sería posible no eso es imposible 얼마나 어렵겠습니까 Imagínense lo difícil que sería 하나님은 아브라함 보고 네가 열국의 아비가 되고 아브라함이 되라 아브라함이 되거라 그렇게 하지 않았어요 Dios no le dijo a él bueno tu debes tratar de ser el padre de muchedumbre de gente no no le dijo así 여러분 신앙은 하나님의 뜻을 발견하고 하나님의 의지를 발견하고 너무너무 은혜롭고 쉽고 복된 세계가 신앙의 세계입니다 이런 성경을 보면 하나님이 약속하시고 하나님의 약속대로 행하지 않으신 것이 하나도 없습니다 nosotros podemos ver en la Biblia de que no existe nada que no se haya cumplido según la Biblia 여러분 하나님이 베드로에게 뭐라고 말씀하시느냐 하면 나를 따라오느라 내가 너로 사람을 낳는 의구가 되게 하리라 그렇게 말씀했습니다 que le dijo Jesucristo a Pedro sígueme yo te haré pescador de hombres 자 거기에 보면 영어 성경에 보면 I will make you ficious of man 거래되어 있습니다 si vemos en la versión de inglés dice que yo te haré yo te haré pescador de hombres I will 이라는 건 하나님의 하시겠다는 의지이죠 yo te haré quiere decir que él es quien va a trabajar 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 pescador de hombres 여러분 베드로는 물고기를 잡는 어부였습니다 y Pedro era un pescador 그런데 예수님이 어느 날 베드로를 부르셨습니다 pero un día Jesucristo llamó a Pedro 여러분 고기만 잡던 베드로가 여러분 정말 이 설교자가 된다는 것 예수님의 사도가 된다는 것 얼마나 부담스럽겠습니까 imagínense la carga que va a tener Pedro una persona que toda la vida pescó que tenga que estar predicando 그런데 여러분 이 베드로가 사도가 되는 것 예수 그리또의 정말 이 복음 전도자가 되는 것은 베드로의 의지 베드로의 뜻이 아니었고 예수님의 의지였습니다 베드로는 베드로는 마지막에 마지막에 예수님의 십자가에 돌아가시기 전에 세 번 예수님을 부인했습니다 여러분 정말 예수님의 제자로서 그는 너무 부족한 자신을 보았고 또 합당치 않다고 생각을 하면 실망을 하고 예수님이 부활하셨다는 그 소식을 듣고도 그는 고향으로 돌아갔습니다 예수님은 como discípulo realmente vio muchas faltas se dio cuenta que no era digno y se decepcionó escuchando de que 예수 그리스도 había resucitado igual de todas maneras él se fue nuevamente a su pueblo natal 그런데 여러분 예수님은 그 베드로를 찾아 a Tibera 바다로 갔죠 pero 예수 그리스도 se fue nuevamente en busca de él a Pedro 이런 거 베드로에게 예수님이 교제해 주시면서 베드로의 마음에 또 예수님이 약속하신 그 약속을 또 그 믿음을 마음에 갖게 하시면서 사도로서의 삶을 이끄시는 걸 볼 수가 있습니다 nosotros podemos ver que Jesucristo va y tiene comunión con Pedro y le da la promesa y le permite la fe para que pueda seguir con la vida de discípulo 여러분 사도행전 1장 8절에도 보면 성령이 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 오는 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라고 말씀했습니다 예수님의 예수님의 의지죠 예루살렘 성령이 성령께서 그렇게 이끌어 가신 다는 이야기 예수님이 성천하시고 난 이후에 제자들은 두려움 속에 쌓여 있었습니다 예루살렘 큰 핍박과 환란 있었고 예루살렘 여러분 또 이제 이방인 고넬료가 베드로를 통해서 복음을 듣고 구원을 받는 그런 역사가 있고 예루살렘 그리스도 이끌어 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 여러분 그 하나님의 예수 부리도의 의지가 지금도 정말 일을 해서 파라과이 또 한국 또 전 세계에 심지어 이제 이스라엘에 하나님의 종이 들어가서 복음을 전할 그런 계획이 있습니다 여러분들도 아마 소식을 들어서 아시겠지만 여러분 이스라엘의 그 세 번째 도시 아소 도시라고 하는 그 시장님과 부시장님이 이제 합창단과 또 이제 우리 목사님을 초대하는 그 초대장을 여러분 보신 적이 있습니까 혹시 이야기 들어보셨습니까 pero escucharon esa noticia 네 아시는 분도 있고 아직도 모르시는 분도 있는 같아요 parece que hay algunos que ya escucharon hay algunos que todavía no escucharon 지난 여름 캠퍼 때 우리 전 세계 기쁨 선교 에 속한 사역자들 모임 을 할 때 러시아에 계신 이온덕 선교사님이 우리에게 놀라운 간정을 했습니다 el misionero de rusia yondon nos dio una noticia maravillosa 이제 러시아에 그 사업을 하는 분이 러시아에 있는 CLF 목사님 친구인데 y dice que un empresario que está en Rusia participó es un amigo que participó ACLF 그 친구분이 러시아로 초청을 해서 이제 우리 합창당 IOF와 또 목사님에 대해서 마인드 교육에 대해서 소개를 했고 돌아가는 그분에게 또 이제 이온덕 선교사님이 최사함 책 그리고 또 이제 나를 끌고 가는 너는 누구냐 이런 마인드 책을 이제 선물했습니다 여러분 그 분이 이제 합창당 에 대한 공연이나 또 목사님 말씀이나 마인드 강연을 듣고 또 말씀을 들으면서 이를 escuchando las presentaciones del coro y escuchando la prédica del pastor 정말 그 나라에는 목사님이 하시는 이 마인드 교육이 필요하다 él él decía nosotros de verdad necesitamos este mensaje del pastor en nuestro país necesita 유대 유대 공연 aproximadamente Y como dicen los romanos, que todo Israel recibirá la salvación. Podemos ver que las promesas de la palabra están siendo realidad. Podemos ver que esta palabra que dice que será testigo de hasta lo último. De que todos nosotros recibamos la salvación es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios no lo cumplimos nosotros. Quien lo cumple es Jesucristo. En la palabra dice no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sino quien hace la voluntad de Dios es quien puede entrar al reino de los cielos. No aquel que se esfuerza o se esmera o aquel que es diligente puede entrar en el reino de los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de Dios es quien puede entrar en el reino de los cielos. Y en ese día le dice que han profetizado en el nombre del Señor. Y que en el nombre del Señor han echado demonios. Y que en el nombre del Señor han echado muchas potestades. Pero el Señor que le dice nos conozco, le dice. Si nosotros vemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice que es vuestra santificación. Dios es santo, el reino de los cielos también es santo. Entonces quien hace la voluntad de Dios es debe estar en santidad. Entonces si que sea pastor o anciano o cualquier persona. Pero si es que sigue estando en la posición del pecador. No tiene ninguna relación con el reino de los cielos. Entonces nosotros que pecamos, como nosotros podemos llegar a ser justificados. Yohann Bogem 6, 40절을 한번 보겠습니다. Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ja, 여러분. Jezus님이 2000년에 이 땅에 오셨습니다. Abrahame, que huson으로. Jezus Cristo vino hace 2000 años atrás como el descendiente de Abraham. Ja, 우리가 하나님의 뜻대로 행할 수 없기 때문에 하나님은 우리 대신 예수님을 보내신 것입니다. Como nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces por esa causa Dios envió a Jezus Cristo. 38절을 보면 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오. Si vemos en el versículo 38 dice Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 이렇게 말씀했습니다. Sino la voluntad del que me envió, dice en la palabra. 그럼 여러분, 예수님은 하나님의 뜻을 행하러 이 땅에 오신 분입니다. Entonces, Jezus Cristo es quien vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. 자, 그래서 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라고 했습니다. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de, dice y esta es la voluntad del que me ha enviado? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 내가 말씀대로 지켜 행하면서 열심히 하나님을 위해서 뭘 해서 영생을 얻는 게 아니고. No es que uno tiene que esforzarse y tratar de cumplir o hacer algo diligentemente. Sino que tiene que ver primeramente al Hijo y creer. 여러분, 본다는 것이 뭡니까? Entonces, ¿qué significa ver? 저는 영어를 잘할 줄 모르는데 또 영어를 이야기해서 죄송합니다만. Yo no sé hablar muy bien el inglés, pero disculpenme que tenga que expresar, decir en inglés. 이제 본다는 말이 sí라는 의미, 이제 말이죠. I see, 그럴 때 나는 본다, 그런 말인데. Nosotros decimos mirar, utilizamos, decimos I see, miro. 그런데 어떤 이야기, 내가 이해한다, 나도 anda, 알겠다, 그럴 때도 I see 라고 대답을 하죠. Pero cuando uno entiende algo, muchas veces también uno dice, sí, lo entiendo, pero en inglés también uno expresa de esa manera, I see. 여러분, 예수님을 아는 거예요, 예수님을 본다는 이야기는. Pero sí, el hecho de que uno ve significa que lo conoce. 여러분, 우리가 어떻게 예수님을 알고, 어떻게 예수님을 봅니까? 여러분, 예수님이 유대인들을 보고, 너희가 성경에서 영생을 언두를 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 내게 대하여 증거하는 거라고 했습니다. 여러분, 우리는 2000년 전에 예수님을 직접 만나러 갈 필요가 없이, 이 성경 속에서 우리는 예수님을 정확하게 볼 수가 있습니다. nosotros no podemos viajar, y tampoco hace falta que viajemos hace 2000, o sea que 2000 años atrás, sino que a través de la Biblia nosotros podemos conocer muy bien acerca de Jesus. 여러분, 유대인들에게는 이 사회 53장이 이제 금기서로 되어 있답니다. 혼자서는 절대 읽지 못하게 하고 있답니다. 여러분, 이 사회 53장에는 예수님에 대해서 이 사회가 정확하게 말씀하고 있습니다. porque en Isaías capítulo 53 habla muy detalladamente acerca de Jesucristo. Dice de que el fue herido por nosotros. 자, 여러분, 이 사회 53장 5제로 보면 그는 누구를 가르칩니까? Mas, el herido fue por nuestras rebeliones. El, a quien se refiere? El etíope, leyendo esta palabra, no sabía a quien se refería a él. Él le preguntó a Felipe, no? Se refiere a un profeta o a quien. Él no sabía. Le preguntó a Felipe. 오늘 많은 사람들이, 또, 이스라엘 백성들은 구약 성경만을 읽지만, 그가 예수님인 줄을 그러나 알지 못합니다. Sí, el pueblo de Israel lee solamente el Antiguo Testamento. No saben quién es Jesucristo. No creen. Aquí dice claramente que el, mas, el herido fue por nuestras rebeliones. Que la sangam es, 우리의 죄악을 niñam이라고 했습니다. Dice que molido por nuestros pecados, dice. Hace mucho tiempo la película llamado Pasión de Cristo salió. Dice la película dura aproximadamente dos horas. Trato de firmar las seis horas antes de la muerte. De la crucifixión de Jesucristo. Tratando de que sea lo más real, cerca de lo que cuenta la Biblia. 이런 그 영화를 보면, 사탄이 어떻게 제자들을, 또 사람들을 속이는지, 사탄의 그런 정체도 잘 표현하고 있고요. Si nosotros vemos en la Biblia, ahí aparece también la identidad de satanás, como engaña a los discípulos y a las personas. 또 예수님이 채찍에 맞고, 또 매를 맞고, 채찍에 맞고, 십자가에 못 박히는 장면이 너무 리얼하게, 끔찍하게 묘사 돼 있는데. También refleja y también muestra cómo Jesucristo es azotado y herido muy cruelmente. 여러분, 예수님이 마지막에 십자가에 못 박혀 죽으시면서 하시는 말씀이, 다 이뤘다라는 그 말씀을 하시고 돌아가셨습니다. Cuando Jesucristo muere en la cruz, al último, Él dice, consumado es. 여러분, 예수님이 상하신 것, 찔리신 것, 너무너무 끔찍한데, 예수님이 실제 그보다 더 상하셨을 겁니다. Realmente, Jesucristo fue abatido, fue herido, azotado, clavado, mucho más, en realidad, de lo que se vio. 로마 군병들이 예수님을 채찍질할 때, 그 채찍 중에 보면, 그 채찍 끝에 유리조각이나 쇠조각이 붙어있는 그 채찍으로 예수님을 때리는 장면이 나옵니다. Sí, nosotros vemos los soldados le azotaban y en esos látigos habían pedazos de vidrio, pedazos de hierro. 그래서 채찍을 때려서 당기면 살점이 뚝뚝 떨어지는 것입니다. y cada vez que cada vez que lo golpeaban entonces se despegaba cada pedazo de carne. 그리고 예수님의 권한받으신 것이 우리의 허물을 인함이고 우리의 죄악을 인함이라고 하겠습니다. Dice que el fue abatido, el fue molido por nuestros pecados. Que가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 Dice que por el castigo que el sufrió nosotros llegamos a tener paz. 나의 하나님 나의 하나는 어찌하여 나를 버리셔나이까 하고 예수님이 엘리, 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 라바, 사박다니 하셨죠. Y que le dice que le dice Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, el, el, la, 사박다니, dice. 자, 그가 하나님께 버림을 받는 그 징계를 받으신 겁니다. O sea que él fue abandonado, él fue desechado por Dios. 자, 그래서 예수님이 버림을 당하므로 우리가 하나님 앞에 택함을 입은 겁니다. Porque Je수 Cristo fue abandonado nosotros fuimos elegidos. 그가 채찍에 맞으므로 우리가 나음을 입었다고 했습니다. Dice que porque él fue castigado en vez de que él fue castigado nosotros llegamos a tener paz. 이런 죄악투성인 내가 Yo que estoy lleno de maldad 또 인생의 슬픔과 또 고통과 정말 불행의 그 영혼의 상처투성인 내가 Yo que estoy lleno de tristeza dolor y heridas espiritualmente 나음을 입었다는 것입니다. quiere decir que estoy curado 이사야 53장 6절 우리는 다 양 같아서 그런 행하에 각기 제길로 갔거늘 요하께서는 우리 무리의 제약을 그에게 담당시키셨다고 했습니다. En capítulo 53 versículo 6 dice que todos nosotros nos descargamos como ovejas cada cual se fue por su camino no más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros 자 이 부분을 또 이제 베드로는 베드로 후서에 이렇게 베드로 전서에 이렇게 말씀하고 있습니다. 베드로 전서 2장 24절인데요 vamos a ver capítulo 2 versículo 24 versículo 24 자 친히 달려 그 몸으로 우리 죄를 감당하셨다 dice que él estando quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero dice 세례 세례 요한 은 예수님을 보고 요한 1장 29 절에 보면 보라 세상 죄를 지우 하는 하나님 어린 양 이로 다라고 했죠. Si vemos en el San Juan capítulo 1 versículo 29 dice es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo 그 전날 예수님은 세례 요한 에게 요당 해서 세례를 받으셨습니다. un día anterior 예수 fue bautizado por Juan el bautista 그 이튿날 예수님이 세례 요한 있는 곳에 왔을 때 세례 요한 예수님을 세상 죄를 지우 하나님 어린 양 이라고 증거 했습니다. al día siguiente viendo Juan a 예수 testificó diciendo que 예수 es el cordero de Dios quien quita el pecado del mundo 우리가 성경 말씀을 통해서 너무 분명하고 정확하게 예수님을 우리는 볼 수가 있습니다. nosotros a través de la palabra de Dios podemos ver con exactitud a jesucristo 자 그래서 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이 하나님의 뜻이라고 했는데요 y por eso en la palabra que dice que que te menos que ver a su y creer en él 그래서 우리의 죄는 더 이상 호리만한 죄도 우리에게 남아있지 않습니다. 결국 여러분 정말 아담이 후손으로 태어난 늘 죄를 지을 수밖에 없는 그런 나라고 하는 사람 예수님이 나를 대신해서 죽으셨는데 하나님은 나의 죽음으로 여기시는 겁니다. nosotros que nacimos como descendiente de Adán lleno de pecado que no podíamos menos que morir pero Jesucristo en vez de nosotros en vez de mí él murió por eso Dios considera la muerte de Jesucristo como mi muerte 자 그래서 예수님이 친히 나무에 달라고 담당한 그 이유가 우리로 죄에 대하여 죽고 그렇게 말씀하고 있는데요 이제 의에 대하여 살게 했다고 합니다 이제 죄인이 나는 심판을 받았고 이제 예수님으로 말리 나와서 의인으로 새롭게 태어났다는 이야기죠 거듭나지 않으면 하느님 나라를 볼 수 없다고 이야기했는데 바로 예수 그리토의 십자가의 죽으심을 정확하게 발견하고 또 내 죄가 사해진 사실을 믿는 사람은 더 이상 죄인이 아니고 의인인 것입니다 예수님이 보셔서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 라고 말씀하시는데 그래서 여러분 예수님이 온전히 우리를 대신한 하나님의 뜻을 이루셨고 그거는 우리를 거룩하게 하는 것이었습니다 자 그래서 히브리스 성경은 히브리스 여러분 한번 찾아보겠습니다 a ver vamos a buscar un momento ebreos 히브리스 2장 11절입니다 vamos a ver ebreos capítulo 2 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 다 하나에서 난 지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워 아니하시고 2장 11절입니다 히브리스 2장 11절 capítulo 2 versículo 11 dice así porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se a vergüenza de llamarlos hermanos 자 여러분 여기 보면 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 다 하나에서 낳았다 그랬습니다 dice porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos dice de uno son todos dice 내가 거룩하게 되는 것은 내 노력 으로 아니라 거룩하게 하시는 예수님 으로 말미 하는 것입니다 o sea que para que uno pueda ser santificado no es por uno mismo sino es por el que santifica 예수님 으로 말미 거룩하게 된 사실을 믿는 사람 그 사람 거룩하게 함을 입은 자들 이죠 entonces aquella persona que cree que a través de jesucristo es santificado es aquella persona que fue santificado por medio de jesucristo está diciendo que nació de uno solo de quien de Dios a ver vamos a ver hebreos capítulo 10 versículo 10 lo que dice en el versículo 9 es la palabra que he dicho ya cuando dice jesucristo que aquí vengo Dios para hacer tu voluntad le dice cristo no es por las obras de la ley sino que es para establecer lo último es esto 10 a ver vamos a leer todos juntos 시작 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo echa una vez para siempre dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo echa una vez para siempre que nosotros seamos santificados no es por nosotros sino que es por medio de la muerte de jesucristo y en el versículo 24 que dice dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados no dice para aquellos que van a ser santificados o serán santificados sino dice para siempre a los santificados dice pero 내가 que me lo santificado quiere decir que jesucristo fue la ofrenda él se ofreció en vez de mí como la ofrenda de expiación por eso soy santificado por primera vez y le pregunta cuál es su nombre y él tiene que decirle mi nombre es abraham entonces ya que creyó en la palabra de Dios él tiene que responder abraham pero 그런데 지금 abraham 당신 많은 무리 아버지라고 많은 자식 아버지라고 자식 도대체 몇 ¿cuántos hijos tiene? 한 명도 없잖아요 ninguno 그런데 abraham 나는 abraham 입니다 이렇게 말했단 pero siendo así abraham dice yo soy abraham ¿por qué? porque Dios le ha prometido que hará de él que sea padre de mucha de gente abraham le dijo viendo ya de que muchas personas reciben la salvación le dijo que será abraham no siendo de que no había ni no tenía ni un solo hijo le dijo que es abraham eso es la fe y también es lo mismo el hecho de que yo diga que soy justo que soy santificado que soy perfecto también 많은 사람들은 죄를 짓는 자기 모습을 보고 이제 죄인이라고 말하지 의인이라고 말하지 못합니다 muchas personas viendo su forma pecadora no puede decir que es justo 자 온전하게 되려고 하지 온전하다는 그런 말을 못 합니다 y tratan y se esfuerzan de ser perfecto no pueden decir que son perfectos 여러분 내가 의인이라고 하는 것 yo digo que soy justo 거룩하다고 하는 el hecho de que yo diga que soy santificado y digo que el hecho de que yo diga que soy perfecto y el hecho de que yo diga que soy persona de fe y cuando uno testifica va a testificar en frente y ahora cuando vienen los estudiantes del colegio de música y cuando los estudiantes del colegio de música vienen a testificar yo soy la mejor pianista del mundo tal así Julana dice que Entonces, eso así escucharon los hermanos. Entonces, cada hermana empezó a imitar, ¿no? Yo soy la mejor hermana de Subusan, Kula Natal. Y también entre los hermanos, casados, también empezaron a abrir de esa manera su boca. Y pero diciendo así, mencionando así, tienen mucha vergüenza. Yo también viendo mi forma decía, ay, qué voy a ser el mejor pastor, ay, qué voy a ser el mejor predicador, decía. Pero Dios me mostró mi maldad de que no estoy creyendo. También he recibido la gracia de despojarme de mi debilidad. Aunque no tengan ningún solo hijo, es Abraham. Aunque ustedes tengan defectos y debilidades, ustedes son justos y son perfectos. Esta fe que Dios le dio a Abraham, también de la misma manera nos ha dado a nosotros. Hoy vamos a compartir hasta aquí. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Realmente Abraham tenía muchos defectos y debilidades y había seguido sus pensamientos. Pero usted, de parte de usted le dio su promesa, usted le guió y le mostró su camino. Dios Padre, te damos las gracias. También le doy las gracias porque usted, la providencia que tuvo usted, Abraham, usted sigue cumpliendo su promesa por medio de nosotros. Señor, te pedimos también para aquellos nuevos que están participando, puedan tener el entendimiento de la salvación. Gracias. Te damos las gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.